bueno ahí tenemos a sandrita con esto a lo que será lo que estuardo quiere saber yo no mire yo no sé esto ha salido un poco como como resentido verá los consejos que sandra le estaba dando y ahora quiero saber qué pasa por ahí o sea de verdad uno cree que cree que lo dejan de querer lo dejan de querer y le ponemos amor sí como uno le tiene que dar tiene que cambiar los pañales ya tiene que compartir tiene que pasar más tiempo con el niño que con el esposo que llega un puesto que uno el hombre duerme solo ya no duerme con su niño porque porque como uno tiene que estarle dando porque qué tal el hombre le roba la leche serán capaz los hombres de tomar la leche a los niños para ese sentido el niño mejor prefiere que uno duerma con él no vino lo siento se ponen celosos en ese punto se ponen celosos porque le roban la lechita como los hombres ellos se equivocan pues en total ya dicen tengo hambre se voltea porque ellos se merecen todo el amor en cambio los hombres o sea nosotros los hombres ya no merecemos amor bien pero pues ya el amor se divide si en cambio los niños miren los niños siempre todo el tiempo vaya muchachos allí si puedo parar eso los niños no son todo el tiempo hay cierto tiempo que hay adolescencia hay otra cosa díganme hermano depende la clase de papás que tengan los bebés oiga porque yo soy de una de un sistema viene la respectiva defensa mi esposa está con tierno yo duermo aquí en una orilla ella duerme aquí el bebé en medio de los dos oiga oiga si el niño llora yo luego estoy allí el niño ya quiere algo se ha orinado quiere pecho y yo yo no yo la despierto a ella para que pero yo en ningún momento en la noche en ningún momento dejo sola a mi esposa ni a mi niño yo duermo un momento que le parece eso yo así porque como uno le da chicha uno aquí oa y le da lo contado ahora pero a ella le ha tocado alguna persona en ese punto oa por eso habla asi yo ahorita le hice una mentada De ahí ella no se puede compartir porque el niño... Hay un análisis a ella, oiga, mira. El niño llega a desnutrición en eso. Es que también hay un mutaje del primo... Exacto. Un mutaje del primo Manuel está bien porque le da una chicha al niño y la va a tratar. Ah, por ahora le gusta dormir. No, 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 mire. Pobre niño delgadito ha de estar ahí. Don Manuel, oigan, Sandra, pero si sale abundante es peor que se pierda, ¿verdad? No, pues sí, pues. Oiga. No, que aproveche. Pues sí. Ya no hablemos así, dejar a los niños desnutridos. De lo contrario. Yo soy el cuidado. No, yo igual, yo... Yo no soy padre, ¿verdad? Pero ya estoy yo a hacer algún día. Pero lo que dice Sandra tiene lógica, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Es una experiencia muy bonita. Ajá, es una experiencia muy bonita, ¿correcto? ¿Qué fue lo que más le costó a usted? Ah, la tenida. La tenida. Este es tuerdo donde ha preocupado usted. Dijo, ¿qué hace esto? Dice, pues yo no... A él se preocupa, ¿cómo quiere le va a afectar eso? Ajá. ¿Quién cree que lo va a dejar durmiendo afuera? Al chucho, porque es el que... ¡Ay! El problema, el problema que yo no tengo ni chucho. A mí me va a ir a mí, mamá. Los ratones, lo que tenga. Los ratones, ellos andan ahí adentro de la cama. Lo más difícil de punto de vista no es la tenida del bebé. Es la criada. Porque la tenida es un par de horas, pero la crianza es hasta que ya está mal. Yo pienso, yo pienso que, eso le iba a decir, en vez de los partidos se complican. Y ahí es donde la persona se puede morir también. Lo que yo siempre, lo que siempre tuve miedo cuando estaba embarazada que me decía en cesárea, porque yo tengo miedo. Hablando ya de esas cosas de mentados partos, que es parto helado mucho. Porque a mí todos mis vecinos me hicieron un puro, parto helado. No, yo me imagino en esto, pero viene como de quien dice despistado, desolvidado. Oiga pues. Esta se importa así que, como que cortando mora viene. Este no es el día de escuardo. Con una tijera así de grande. Está con todo. Sí, bueno. Vamos a darle al trabajo porque si pasamos aquí, mire, el humor está bueno, a mí me gusta eso. Ya les vamos a dar la cámara a estas mujeres para que hablen un poquito. Yo creo que van a parar una mañana bien entretenida con la Sandra. Claro que fui aquí como jugando un día. Va. Venga este... A la holguita voy a poner aquí unas cámaras. Vamos a entregar las cámaras por allí. Sí. Y así de que se ven un gusto platicando. Qué guapos se ven, chicos. Dices, ¿cuándo que sí me parece que es parto helado? Exacto. Yo creo que ahora sí van a hablar con toda esta mujer. Y por qué andas un ojo negro, hijo. Me cayó un tile de la cañera. Por andar de... Yo creo que ganas de llorar. Tiene ya. Aclarar a por qué ando así, pero salís afectada vos. Ah, yo pues. ¿Usted? ¿Con las ojeras que andas? No. Y aquí tenemos a Elías para todos sus fans. Ahí le caen los mensajes a Elías. Pues chicas, qué comentarios eso. Como que en mí. Ahí le vamos a mandar a mandar a las capturias. Sí. Es que lo que pasa es que me quedé dormido y me maquilló cuando estaba dormido. Ah. ¿Estabas dormido o te hacías el dormido? Bueno. ¿Ustedes durmieron juntos anoche? Sí. No. No. No es solo la noche para dormir porque yo duermo a las tardes. Aclaración. Pero ¿dormimos juntos? No. No. No, no dormimos juntos. No. No. Bueno. Mando saludos ahí para todas esas personas que están pendientes de nuestro video. Nosotros podemos entrarle al trabajo a usted porque mire. Así es porque. Está bonito. Y se escucha bien bonito. Bien lindo el ánimo que hay aquí. Créanme que sí. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Puche acá usted. Ya le luce. Ya. ¿Me luce o no luce? No. Le luce a usted porque ahorita usted lo tiene. ¿Por qué? ¿A quién me va a ayudar? No, pero te puedo usar la cámara para que les luce. No. Sí. Veníte para acá. Téngale a la cámara. Solo para que los tomen así una metada fotografía. No la siguen acá. No la siguen acá. Ahí que los amigos. Volte de por la cámara, papá. Puche un fermo. Ahí está. Ahí que los amigos digan si les luce o no les luce. Espérense porque quédense quietos ustedes. Para la carga ya la luce uno también. Ya tiene, pero le la usé a otro. No, yo pasaba viendo así para ti, voy a ver. Viendo a ahí ve. No. Otras dicen que los mercados lo venden, será cierto? Sí. No, la mentira se lo dan a los niños cuando le dice, una canción sumamente bonita para la vaca lola la que tiene cabeza y tiene cola pero usted la que dice bueno muchachos a ver díganos usted que le podemos ayudar nosotros las muchachas pues vaya dicha hay la bala de ropa de agua barrida dormida de los pozos de los pozos de los pozos comunitarios porque mire para lavar yo voy a traer la del pulpo es mala y hasta allá te hago para lavar y lavar tras fíjese que pozos comunitarios se tienen que acercar ante la alcaldía yo estoy dando tutoriales como hagan ustedes se tienen que acercar a la alcaldía y lo esencial primero es reunirse con toda la comunidad hacer una solicitud donde se va a acostar que especifiquen las necesidades y el por qué ustedes quieren y aquí no 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 se va a apachita el agua potable si el agua está apachita mas cuando pasa agua potable le pegas a un tubo sale rapidito no pero es que aquí no se puede hacer cosas porque es muy arenoso aquí pues no porque no allá en los otros lados porque la tierra es madura y aquí como es arena no se puede solo comprando tubos solo comprando tubos pero dios de todo lo que los tubos de la vigicierta les ponga quítate un pedacito de papelito de óxido de papel rojo para ponerle aquí me dio hipo si tiene hipo ah pero no importa es color vino el chale salió pues que es sermentado me injurde para que ustedes vean que yo también soy señor vas a ser buen padre ya verás a ver que daño para bajar ay señor ay a ver pronto pronto ya me veo que hay gente hay parejas que se los acompañan y ya están ya están de encargo bien a ver a ver que se pasan años para encargar eso cuando comen la tarta antes del recreo mire yo digo que eso cuando se acompaña está recién encargado rapidito porque ya había encargado donde la acompañaste a lo mejor seguro si anda todo el chocito hermoso pero siempre que no se sea quieto ay va a haber así un montado no se lo deja no se lo deja no se lo deja es un montado de indio ah ya ya eso pero ellos se ponen unas perlas unas perlas si sean bonitas si pero a mi me da miedo yo sé mis cosas bueno nos vemos hasta un práctico muchachos práctico